Sea lo que tú seaste haciendo o hagas, tú solamente seas feliz y que tú sepas algún día de que tuviste alguien que hiciste amor. Mi amor, mírame, mírame, mírame. Que alguien hiciste amor. Escúchame, por favor, mírame. Mi amor, perdón por mentirte con una estupidez, pero sí, ok, lo acepto, sí lo hice, perdón. Sí, pero todavía no me ha dicho nada. Yo te voy a decir la verdad, mírame. Ok, perdón, no fue dicha que me llamó. Fue el número del que me llamaron ahorita, aunque yo estábamos hablando. Perdóname. Sí, ¿y entonces? Perdóname, pero no ha pasado nada. Te lo juro, yo no he besado a nadie, no ha pasado nada. Así comienza todo, con llamaditas, ocultando cosas. O sea, ¿qué fue el indicio que yo te di a ti para que tú me fallaras? O sea, que tú hicieras... Pero que yo no te he fallado, no te he fallado, no te he engañado. O sea, mira, vamos a hacer una puta prueba de saliva, a ver si me salí. Otra, pues, otra ADN, otra mierda que no sea la tuya. O sea, vamos, vamos, vamos a lo que tal. Yo me entraba para ver lo que sea. Mira, yo, yo nunca haría algo que esté contra mis valores. Pero yo te apuesto ahora mismo. Yo entro a tu teléfono, reviso y yo sé que voy a encontrar cosas. Que también me vaya a sorprender. ¿Entiendes? No, tómalo, tómalo, tómalo. Revísalo. La clave es cero, 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 cero. Diablo. Diablo. ¿Qué pasó? O sea, tú le escribiste, Richard, cualquier cosa. Tú me llamaste a ver si me salió. Mi amor, perdón. Yo te entiendo perfectamente. No, no. Y te entiendo perfectamente. Pero, ¿qué te entiendes? ¿Qué te entiendes? Tú, tú tienes el derecho de hacer cualquier cosa y... Pero que yo no, yo no te he dicho nada. O sea, no te he dicho nada, te lo juro. O sea, que lo malo, que yo no puedo... No te he dicho nada. Ya no podré dormir lo suficiente, bien. Solamente pensando, o sea, ya yo no... O sea, imagínate tú. Ya tú sales por ahí, yo salgo por ahí. Yo me pongo a pensar. Esa persona te va a estar llamando. Tú no le pones ningún stop. No se lo vas a poner. Y te entiendo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Al final de cuentas, yo sé que los sentimientos son libres. Y tú puedes sentir por quien quiera, lo que tú quieras. Puedes hacer lo que tú quieras. Yo solamente te quiero dejar algo claro a ti. Mi amor, yo por nadie siento nada. Por nadie. Nadie siento nada, perdóname. Mucha llamada sin identificar ya, pero nada. Ay, perdóname. Yo sé que no debí decirle eso a ti. Y se acuerda que ya estoy y yo estábamos peleando. Entonces que me llamen a este tipo otra vez. Yo sabía que eso iba a traer problemas. ¿Cuándo te llamó, qué fue lo que tú le dijiste? Nada. Que no me llamara, y le decía. O sea, me llamó y me dijo que le deseara suerte. Yo le dije que nada de eso. Y te decía. Me dijo que le dieron un beso y le decía. O sea, yo no le di eso ni nada. Yo simplemente le di eso a ti. Y se acuerda que Dios te enojara conmigo. Otra vez, ¿por qué tú te enojaste conmigo por una llamada? Que ni mi culpa es. Yo, la verdad, no sé qué pensar, no sé qué hacer. No quisiera pensar con, no quisiera actuar con mi pensamiento de ahora. Pero, la verdad que no sé. No sé si, qué sé yo. Dame un tiempo. Reflexionar. Yo no quiero tiempo. Yo no te gase tiempo. Eso de tiempo, cuando tú dices eso, es que tú no quieres estar con esa persona. Yo a ti no te gase el tiempo. Tiempo para qué, para que conozca a otra gente. Si yo no salí, ahorita he buscado a una mujer, ni me pasó ni por la cabeza ninguna mujer, ni nadie. Cuando ya yo me había enterado de todo lo que tú has hecho. No, no, yo no quiero tiempo. El tiempo vamos a caer a nosotros para estar tú y yo juntos, para yo tratar de, ok, si dañé tu confianza, tratar de recuperarla, pero nada de tiempo. Yo no quiero tiempo. Te la aviso. Yo no quiero tiempo. Eso conmigo no va. Y que, ah, un tiempo, tú por allá, yo por aquí. No. ¿Para qué? Para que tú conozcas a otra mujer. Para que yo te vea por ahí hablando con otra y yo no te pueda reclamar porque tú me decías, ah, tú y yo no dimos un tiempo, yo hago lo que me dé la gana. No, nada de eso. Tú y yo no tuvimos que terminar para que tú estuvieras hablando con otro hombre, ni darnos tiempo, ¿me entiendes? No, maldita sea. ¿Qué yo hablé con él? A ver, ¿qué yo hablé con él? No sé. Dime, dime qué hablé. ¿Lo enamoré? No, no lo enamoré, no te engañé, no lo besé, no hice nada de lo que me pidió. Le pediste que te bailarías todo. Le quitaste la ropa, wow. Como que yo ahora me voy a la calle y le digo a una tipa, desnúdate y bailame. Ok, tú le estabas una robando. ¿Tú le estabas robando a una? ¿Qué tú le estabas robando a una? ¿Qué tú le estabas robando a esa tipa? Atracaela, atracaela normal. Ok, ¿qué? ¿Dinero? Sí, atracaela, quitarle todo. ¿Tú estás a falta de dinero? Yo sí, yo ando a la calle ruling. Ah, tú eres un delincuente. Tú eres un delincuente, dime, te metes preso ahora. Yo soy delincuente, méteme preso. ¿Ando es un delincuente, ok? ¿Tú eres un delincuente, tú dígete? Soy un delincuente. Ok, tú eres un delincuente, tú andas robando a la calle. Pues bien, tú eres un delincuente, ¿tú eres un delincuente entonces? Perfecto, aprésame. Vamos, ven, yo te llevo. Varios días después. Me dirá que tú no me coja la llamada. Yo voy a retornar, porque tú me estabas trayendo el problema con mi marido. ¿Te puedo borrar? Claro que sí, está, p*** botarme. ¿Pero entonces tú le tienes para que te hago? Obvio, pues que él vale la pena. Yo no te bloqueé. Entonces yo no valgo la pena. Tú andas en la calle por ahí, que soy un hombre honorable. Pero es que yo te estoy tratando a ti. Si yo te trato a ti, yo no te voy a pegar a cogernos ni nada. Así dice. Dime que puedo te lo borrar, agregamos de nuevo. Ah, que te agregue de nuevo, va a tener problema otra vez. ¿Pero qué problema tú vas a tener? Dala, qué lindo tú te paras. Ser marido tuyo soy yo. Ajá. Qué lindo se me para, ¿cómo así? ¿Qué? No, es que yo. Ah, ah, ve, que te, ve. Va, es que tú quieres. Ajá, es que yo quiero. Irme pa' mi casa. Irme pa' mi casa. Déjame en los... Déjame en los... Déjame en los... Un beso, ve, me te gusta. Un abrazo. Un abrazo. Aquí no, aquí no. Aquí no. Vete de paz ratonera. Aquí, párate. ¿Pandido pa' allá abajo? El regreso te ha encargado pa' allá. No, 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 ahora sí ya. ¿Para? No, 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 vámonos. ¿Vámonos? Véganme que lo es eso de una vez, ¿verdad? No, mira. Ya vamos, deja así. Te tiene que esforzar. Tengo tres días ya robándote por un besito, un piquito. Mira, mírame la mano. Estoy en casa. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Más o menos. ¿Y tú? Tratando de vivirla. Lleva la vida. Mi amor. Dime. ¿Podemos hablar personal? Yo estoy en la casa. Ok, de paz, párate. Te voy a mirar a los ojos y te voy a hacer solamente una pregunta. Mira. Tú, diciéndome que me amas, diciéndome que no me haría daño. La persona que te llama, ¿tú la conoces? Mi amor. Perfecto. La respuesta es suficiente. Está bien. No te vayas. Eso es lo que quería saber ya. El silencio habla más que la palabra. Así que, ya sé todo. Perfecto. Mi amor. Que tú me quieras o me ame, pero me esté ocultando cosas. No es la forma, entiendes. Y me está ocultando lo que es. No tengo que volver a hacer lo que hice la otra vez y que revivé desde el teléfono. Y lo haría de nuevo. Yo seguiré normal, llevando mi vida como es. Seguiré amando. Solamente, ya que tú quieres ocultarme la cosa. No te estoy ocultando nada. No te estoy ocultando nada. Te pregunté algo. Te pregunté algo. Te quedaste callada. Y mire, y si te hago otra pregunta, sé que tampoco me la va a responder, pero ya va en lo mismo. Entonces ya, para no aguantar más mentiras, yo ya ni quiero ir ahí y pensar en nada. Sí, 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 lo conozco. Sé quién es. Y tiene su número y todo, ¿verdad? No. La misma vocecita de mentira. Pero ya, confío en ti, tranquila. Mira. No, no tengo su número. Mi amor, me estás poniendo la misma vocecita de nervio, la misma vocecita de mentira que me ha venido poniendo en los últimos días. Mi amor, no. Si tú te fijas de la llamada. Mi amor. Es una llamada de número de conocido. No, no me quiero ya ni me tengo que acordar de lo que vi o no vi. No tengo que buscar nada. No te voy a preguntar nada. Ya con que tú lo conoces, ya me lo dijiste. Pero lo conocí decentemente. Escúchame, 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 créeme. Y ya no tengo que preguntar más. Si tiene su número, no me va a interesar que tú lo llames o él te llame. Tampoco me interesa. Tú, al final de cuentas, eres libre. El que ama no hace lo que tú hiciste. Más tarde. Tú sabes que en el primer día que yo te vi en mi mente, en el primer día que yo te conocí, yo dije, esa mujer me encanta. Esa es la mujer que yo quiero en mi vida. Ajá. Míjame, espérate, me tiré pa' el agua. Mi amor. Mi amor, acá. Rosalgo estoy hablando contigo. Dime. Pues no, mi amor, aquí no. Mi amor, y eso que tú tienes ahí, ¿qué? ¿Qué? Es el golpe que tú tienes ahí en la nariz. Ah, ¿esto es la nariz? Mi amor, y eso. Ah, mi amor, fue que casi te vas manejando, esa mujer no se va manejando, esa loca del D.H. Y me caí. Esa marca no es de un golpe. Sí, entonces me caí. Esa marca no es de un golpe. Que sí, mi amor, fue que me caí de la pa' sol y me metí. Ok, un dedo. Se ve un reflejo de un dedo. Pero no pasa nada, mi amor, yo te creo. Esa buena conversación en WhatsApp. Mi amor, te estás escuchando, ¿qué? Mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? No lo pasó. Mi amor, yo me caí en esa maneta fucking pa' sola. Oh. Pues yo vi que usted anda en una jimpeta. Es la mía, cuando te fui a buscar. ¿Y? ¿Por qué yo te fui a buscar? Pero un golpe no conlleva una marca y una mano casi. Es que yo no me la estoy viendo, mi amor. No me la estoy viendo bien. No sé. Ok. Yo no... No quiero pensar en ahí. Yo solamente quiero vivir la vida. Y... Y está bien en la vida conmigo mismo. Esa marca tuya no parece un golpe de un accidente, ¿no? ¿Cuándo tenés la postura que tú estabas? Está mucho mal desde ahí. ¿Tú estás segura que fue que tú te caí? Sí, mi amor. Yo me caí con la postura con Kate. Sí, sí. Yo me caí con Kate. Fue. Esa mujer no sabe manejar. Ok. Está bien, mi amor. Te creo. Te creo perfectamente. Pero... Descríbeme la marca que yo no sé cómo se ve. Mira, mi amor. Tú tienes... Como si te hubieran dado una perma de la narga. Literalmente, la marca es de una mano. Fácil. Lo que tiene marca. O sea, no es un golpe. No es que te caíte ni nada de eso. Pero... Tú dices que te caíte y yo te creo, ¿me entiendes? Entonces, si... Lo que tú dices es eso, pues... Perfecto. Te creo. Y no te puedo estar indagando más. Si tú no quieres que yo te pregunte algo, no te lo pregunte. Pero yo no te he dicho que no me pregunte. Yo te dije en qué fue. Sí, lo que no me puede. Porque Katy dice que en el carro se hizo una marca. Y tú dices que fue una persona. Katy no dijo eso. Algo así como que cuando te le dolió la narga. No. Y todo eso, pero no tranquila, mi amor. Está muy grande de la pan sola. Sí, no. Te escuchaste mal, mi amor. Sí, no, seguramente sí. Tienes razón, sí. Te escuchaste mal. Eso es porque tú estás bebiendo. No, no, ya, hijo mío, ya con el baño ya se me pasó. Y puedo decir que la mano se ve perfecta, pero tranquila, mi amor. Como aquí se ve una mano completa. Sí, sí. No sé mi mano. Pero tranquila, mi amor. No te preocupes. O sea, yo te puedo preguntar cualquier cosa y mejor me quedo ahí. Yo confío en ti. Me tengo la confianza. A la mañana siguiente. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Sí, me va a dejar. Me va a dejar. Yo no lo quiero ver el dedo. No sé qué hacer. Qué hago. No siento qué hago. No sé qué hacer. No voy a perder. No sé qué hacer. Qué hago. No sé qué hago. Qué hago. Qué hago. Qué hago. No sé qué hago. Qué hago. Qué hago. Qué mierda. No sé qué hacer. Me maldita desgracia. Después de me arrepentí. Mi amor. Mi amor, abrime la puerta del baño, por favor, mi amor. Mi amor. Espérate. Mi reina. Dime. Entra. Tiene la habitación. Yo no puedo verte. Pero cómo que no me puede ver. O sea, no me quiere ver. Mi amor, mira. Tú ves mi cachete, lo que yo tengo al mercado. Es un beso tuyo. Es un beso tuyo. O sea, mira mi pecho. Mira mi pecho. Lo que tengo. O sea, mira. Ya tengo una silueta de tu cara. Para yo siempre recordar lo tan hermosa que tú eras. O sea, vamos a dejar que tú se muera por ocultarnos la cosa. Solamente te pregunto. ¿Qué está pasando? Mírame a los ojos. ¿Por qué no puedo ni abrazarte? No te puedo besar. Sentí que haces. Yo no puedo mirarte. Mi amor, levanta las caras, por favor. Mi amor. Yo no tengo que subir. Yo no tengo corazón. Mira. Mi amor. Mírame, por favor. Mira, te voy a prestar ahí fuerte. Pues yo quiero que tú. No, no sigas ni así. Mi amor. Me estás poseeando. O sea, no puedo. Mi amor. Di lo que sientes. Dime lo que está pasando, por favor. Salvemos esta relación. ¿Tú quieres que tú se destruyas? Ya se destruyó. ¿Qué se destruyó? La verdad le huyó. ¿Y qué? Vuelo, no vuelo. Mi amor, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Por favor, perdóname. Sí, pero dime qué es lo que me estás diciendo. De nuevo, no escucho nada. Dime, por favor. Perdóname, perdóname. Mi amor, te voy a perdonar, pero dime qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que ha venido destruyendo esto? Porque yo sé que aquí nos amamos. Yo sé que tú me amas. Yo sé que yo te amo. Yo no dejo de cada día pensar en ti. Cada día me proyecto contigo. Pero solamente dime. Por favor, yo te dije a tu mamá de al. Yo no creo que tú me amas. Mira, y ahí tú me estás dando un indicio de que está pasando algo. Por favor, ya dímalo. O sea, ¿tú no crees que yo merezca que tú me expliques algo, que me tienes una razón? O sea, ¿tú crees que no hay nada que tú me puedes explicar? Solamente dime ya, o sea, que me destruyan, que los pensamientos me coman. Yo no quiero decir, yo no sé cómo decirlo. Por favor, calmémonos y dímalo. Dímalo directo, dímalo a los ojos, dime lo que esté pasando. Créeme que yo lo voy a entender. Créeme que tú me vas a dar una explicación. Yo no lo voy a entender. Dímelo. Por favor, dímelo. Ya te lo sé, no sé, no sé. Por favor. No sé, dímalo, no sé cómo va a pasar. Por favor, ya no aguanto más. O sea, ya la fuerza se me está yendo, por favor. Dime lo que te pasa ahora y ya. Yo no puedo mirarte, que yo no puedo. Mi amor, ya no aganche más las miradas. Dímelo ya, o sea, ya no aguanto ya. Solamente dime. Ya, sé directa, ya dime. Si tú no me quieres ver las caras, mira, yo voy de la espalda, si tú quieres. Y dímelo de espalda. Ya que esta igual, no me quiere contar viéndome los ojos. No me quiere explicar nada. Dime. Por favor, ya te diga esto, no te vayas. Prometeme que esto no te vayas. Mi amor, dímelo lo que está pasando. Prometeme, prométeme lo primero, por favor, espúramelo. Mi amor, te prometo que vamos a buscar una solución. Mi amor, yo. Mi amor, dímelo, por favor. Me estás destruyendo. Yo, yo. Yo que no sé cómo decirte. Mi amor. Que no sé cómo decirte. No sé, no sé. Mira, mira, tú quieres hacer, mira, esto, yo sé que tú no lo vas a querer hacer. Tú sabes que no hay una cosa que nos dé más fuerza cuando nosotros nos vemos los ojos y nos abrazamos. Yo no puedo verte ya. Mírame, mírame, abrázame, por favor. Sea lo que esté pasando, abrázame. Necesito un abrazo y que tú me digas qué te pasara. A mí me ha hecho falta abrazarte en el día de hoy. A mí me ha hecho falta darte un beso. Yo no puedo, o sea, ya esto me estás comiendo, por favor. Ya, solamente espírame. Yo, yo, yo me besé con alguien. ¿Que tú qué? ¿Que tú qué? No, no, repíteme, ¿qué tú qué? ¿Cómo? O sea, yo no encuentro, o sea, solamente dime. Por favor. Dímelo, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Repítemelo, por favor. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Yo, yo, me besé con alguien. O sea. Perdón, no te vayas, por favor, no te vayas. No te vayas, por favor. O sea, tú este tiempo me estuviste mintiendo. Todo lo que yo te... Perdón, no te vayas. Perdón, no te vayas. Perdón. Yo no puedo creerlo, no. No, por favor. No puedo creerlo. Dios mío. Perdón. No me abraces, por favor. No me abraces. Por favor, perdón. Mi amor, por favor. Por favor, no quiero tener triceta, por favor. O sea, tú solamente... Yo no puedo ni creerlo, ¿verdad? No te vayas, no te vayas. No te vayas. ¿Qué tú quieres que yo haga aquí? O sea, ¿qué puedo yo buscar aquí? O sea, ¿qué yo puedo encontrar ya? No te vayas. Vamos a hablar. Yo no te vayas. No te vayas. Tú y yo prometimos ir nunca a irnos de la casa. ¿Sabes lo que pasa? Yo nunca me imaginé que tú me fueras a fallar cuando yo siempre estuve ahí. Siendo puro, siendo una persona que nunca te fallaría. Y tú sabes que lo que no me duele es que... No te vayas. No te vayas. No te vayas. A los ojos, porque esto es lo último que yo te voy a decir. Mira. No, tío. Ay, quédate conmigo, por favor. Yo solamente te voy a decir que yo espero que tú seas feliz y que seas más persona con la que tú me hayas fallado. Escúchame. Escúchame. Solamente, haz silencio, por favor. Tus palabras a mí me... Y así, ¿sabes por qué? Porque yo nunca te metí. Nunca te había metido a ti. Y yo solamente quiero lo mejor y para ti. Y yo sé que tal vez es lo mejor que te puede pasar en tu vida estar con otra persona que no sea como yo. Tal vez es lo mejor que tú tienes que tener. Porque ¿sabes qué? Si yo, que nunca hice nada, tú me llegaste a fallar, ¿qué más puedo ayudar? Si lo que no te ha ayudado, hacerte feliz, descuidarte, protegerte. ¿Qué señor? ¿Qué cuantas cosas me estás ocultando? Yo solamente espero que esa persona a ti no te haga daño y que te cuide más de lo que te cuide, que te ame más de lo que yo te ame, que si lo que hiciste fue por una mejoría. Estoy feliz por ti. Estoy en tu vida. No, perdóname. ¿Qué pasará? Eso no me voy a pasar, te lo prometo, por favor. Cuando pase una vez, por eso no me voy a pasar. No me voy a pasar, no, por favor. Mira, mira, mira. Tú quieres ver lo que está pasando, ¿verdad? Ayer, ¿con quién tú andabas? ¿Con quién tú andabas ayer? Dime. ¿Con quién tú andabas? ¿Verdad? ¿Con él, verdad? ¿Andabas con él, verdad? Hoy, ¿con quién? Hoy, hoy, esa naga que tú tienes, ese morado de la naga, ¿con quién tú le hiciste? ¿Con él, verdad? O sea, solamente un beso, tú me dices, te vas a hacer una sola vez, ¿verdad? ¿Eh? ¿Quién sabe parte de ayer con quién tú andabas? ¿Andabas con él también? O sea, no viene pasando una sola vez. O sea, qué sé yo, cuesta a veces viene pasando. Y yo aquí aguantando como un maldito pendejo. Un idiota que se deletía de amor contigo. ¿Cómo tú piensas? ¿Cómo tú piensas? ¿Cómo tú piensas? ¿Y cómo es que piensas? ¿Cómo debo pensarlo? Dime, explícame, ¿cómo debo pensarlo aquí? O sea, dímelo. La cosa no es así, yo ayer yo tomé un poco y... Ok, sí. Pero qué, o sea, Tomás, yo tomé también ayer. Yo tomé ayer por culpa de que mi hija no aparecía. A mí me dolió todo lo que yo he vivido en esta vida. En mi trabajo, una basura, me siento sucio por mi maldito trabajo. ¿Tú crees que para mí es fácil llevar la vida que yo llevo y tratar de remedirla y de ser una persona diferente contigo? ¿Para cuidarte, para no hacerte daño? ¿Tú sabes en qué yo he metido en mi vida? No sabes nada, ¿verdad? Y yo lo único que trato de darte es lo mejor. Yo lo sé, yo sé, yo sé. ¿Qué sabes? Tú no sabes nada. O sea, para ti, yo soy un pobre diablo que no tiene ni un peso. Pero tú no sabes lo que yo tengo. O sea, tú no sabes el talaje de hombre que yo soy, la mierda de hombre que soy. No lo sabes, porque si lo supieras, me cuidarán y me valorarán, pero nada de eso. O sea, no sabes nada. No sabes nada. Oiga, eso para mí no era una mierda. Sí lo soy, porque no me hubiera fallado. Para ti, yo soy un simple reportero. Tú crees que hay respeto que la calle yo tengo. Yo me la he ganado con una simple cámara. Yo no soy la tan poca mierda que tú piensas. No lo soy. Solamente te digo. Y ¿sabes qué? Yo me prometí a Dios mismo. Yo solo prometí que nunca le fallaría a nadie. Que cuando yo me enamorara de una mujer, es que esa mujer era la que se iba a ganar en mi corazón. Y yo pensé que tú habías sido esa persona que merecía mi corazón, que merecía todo lo que yo quería. No, pero no. ¿Sabes qué pasa? A mí me fallaste como la hija de puta de mi otra mujer. Que me falló, me estré hecho loca y yo fui a buscar un maldito bienestar por mí. Y por ella, por mis hijos. Yo no soy igual. O sea, tú eres igual y me acabas de confesar que me fuiste infiel. O sea... Yo me di unos tragos y me dejes llevar de momento. Y hoy te diste unos tragos también, ¿verdad? Dímelo. No. Antes de ayer, tú andabas con él, ¿verdad? Dímelo, andabas con él, ¿verdad? Te diste unos tragos y te andabas con él. O sea... Antes de ayer no pasó nada. Antes de ayer no pagó nada. Pero andabas con él. Yo no he andado con nadie en mi puta vida, más que contigo. Yo te puedo como un trofeo, mi vida. Es un trofeo, un pedetal, como la mejor mujer del mundo. Te puse. Cuando yo decía, sí, sí, la mujer del mundo. Ahora, ¿qué yo puedo hacer con mi maldita vida? Ya, perdón, no, por favor, perdón. No te vayas de la casa, por favor. Quédate conmigo. Te voy a llamar. Voy a buscar la dirección. Yo voy a buscar la buena boca de mi hijo. Yo creo que lo último es importante que puedo tener a mi hija y ya. No pasa nada. No, por favor, no te vayas. Por favor, no te vayas. No te vayas. Mi amor, por favor, no te vayas. Quédate conmigo. No pasa nada. ¿Sabes qué? Esto es lo que necesito de mi vida. Díganme a ver, Joselito. ¿Cómo tú estás? Oye, ¿tú crees que tú me puedas conseguir un jet? Que necesito hacer un vuelo previsto esta noche. No te vayas, no te vayas. Por favor. Por favor. No te vayas. Por favor, solamente un jet. No te vayas. Suéltame, disculpa. No te vayas. Hablamos ahora. Espérame en el aeropuerto. Cuídate. No, por favor, no te vayas. No te vayas. Solamente nos queda sufrir y vivir en un bucle constante donde el sufrimiento es lo único que nos persigue. Por ser el hombre que soy, capaz es que me pasa todo lo que me pasa. Pero nada, volveremos a nacer como lo va a ver Feni y seguiré siendo feliz, dándole felicidad a todos los que me aman. Capaz no tengo la mujer que quise tener, capaz me falló. Lo que nunca va a cambiar fue que nunca dejé de amarla y nunca le fallé. Te amo, Gaby Martínez. Nunca pensé que me fallaría y que esto de esta forma terminaría. Podía haber terminado porque yo falleciera. Me imaginé tú y yo juntos, como viejitos, caminando por el parque, cayendo atrás a los nietos, teniendo nuestros primeros hijos, viajando, viviendo el mundo, viviendo los placeres. ¿Para qué me vale a mí trabajar y soñar cuando lo único que yo siento es que me fallan? Y recibo esto. Por favor, no quiero escuchar tu voz. No quiero que me llames. Borra mi número, bloqueame. Ya mi vuelo va a arrancar. Te amo. Quédate conmigo, por favor, quédate conmigo. No te vayas, por favor, no te vayas. Que se quede contigo la persona con la que tú me fallaste. No, por favor, no. Yo quédate contigo, por favor, no te vayas. Solamente te digo, Gaby Martínez. Quédate conmigo. Solamente te digo, Gaby Martínez, recuerda que te amé. Perdóname. Y yo te quedé como una reina. Porque para mí, para mí, eso fue lo que tú siempre fuiste. Para mí fuiste una reina. Te amo. Oye, mi rey, quédate conmigo. No te vayas, no te vayas, por favor, no me encierres. No me encierres. ¿Sabes qué pasa? Yo sí soy un rey, pero no tiene una reina. Esa reina ya falleció.